¡Pasa, pago! Todo el mundo acariciando 20 años, se pueden decir bien fácil, pero realmente ha sido toda una aventura en el reino de Dios Recuerdo muy bien llegar a los 18 años al reino Y después de estos 20 años, cuando vi nada más 9 misioneros llegar a la ciudad de San Pedro Sula, Honduras Que me compartieran la fe, empezáramos a estudiar la Biblia y que me dijeran Aquí van a haber cienes de discípulos, muchas iglesias Realmente hoy puedo decir, en 20 años, realmente Dios lo ha hecho realidad Recuerdo muy bien la primera vez que me dijeron, ve a entrenarte a la ciudad de Guatemala Y era un simple adolescente o joven, sin duda, con muchas ganas, con muchos deseos Pero quizás con mucha inmadurez, y en 20 años Dios nos ha hecho madurar en todos los sentidos Poder vivir en otros países como misioneros, regresar a nuestro país Y hoy estar dando todo el corazón, realmente eso yo puedo decir, vale la pena Porque pasión por Dios es lo que más debe de abundar en nuestros corazones Yo llegué a la iglesia a los 20 años, fui, gracias a la voluntad de Dios, la primera discípula bautizada en San Pedro Sula Me hablaban de que iban a haber iglesias en Honduras, del sueño de Jesús Y hoy puedo verlo hecho realidad, una iglesia en Tegucigalpa, una hermana iglesia en Comayagua Y eso nos inspira, soñar como Dios puede trabajar a través de las vidas de todos los que decidimos Vivir con pasión por Él, porque eso es un ingrediente necesario, es un ingrediente vital Para que podamos sentirnos y poder vivir esa pasión Ya van a ser 20 años en mi vida como cristiana Y han sido los mejores 20 años de mi vida, muchas gracias 20 años en Centroamérica evangelizando Han sido 20 años de mucha vivencia, de muchas experiencias y de mucha influencia Porque 20 años en Centroamérica llevando el evangelismo Han sido de gran impacto para nuestras vidas como discípulos Y eso nos llevó a nosotros a soñar también por nuestro lugar, por Malpaicillo La influencia de estos 20 años de evangelismo en Centroamérica Fue lo que nos llevó a nosotros a Malpaicillo Y querer compartir nuestra fe con las personas que allá lo necesitaban Amén Y fue también ver el ejemplo de nuestros hermanos, verdad Y ayudarnos a tomar esa decisión Esa decisión muy radical en nuestra vida Y ese es el momento de querer seguir el ejemplo de Cristo Y el resultado de eso ha sido que Malpaicillo ahora Tiene 68 discípulos 68 discípulos que también dicen A Jesús, pasión por su cruz ¡Suscríbete al canal!